Aunque les duela, aceptar El poder de Bolivia se siente, se siente furia de amor Yo, yo Solo estoy tomando dos cervecitas Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarla Hoy estoy tomando para olvidarla Quizás no es traición Yo, yo Yo, yo Solo estoy tomando dos cervecitas Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarla Para olvidarla Hoy estoy tomando para olvidarla Esa fue traición Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Su amor olvidaré Tomaré y tomaré tus cervecitas Tomaré y tomaré su amor olvidaré Tomaré y tomaré tus cervecitas